Anda y ve, está esperando, anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo somos solo amigos. Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, y que sientas con él, lo que en su día tú sentías conmigo. Pero no dudo, cuando me metías en el aire, volabas de un caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Pero no dudo, porque hasta a veces me ha llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo, y dudo que te pasas igual con él, igual con él. Anda y ve, está esperando, anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo somos solo amigos. Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, y que sientas con él, lo que en su día tú sentías conmigo. Pero no dudo, contigo te metías en el aire, volabas de un caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Pero no dudo, porque hasta a veces me ha llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo, y dudo que te pasas igual con él. Pero no dudo, contigo te metías en el aire, volabas de un caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Pero no dudo, contigo te metías en el aire.